Hoy vamos entonces a ver cómo se hornean unos macarrons, unas tapitas que ya yo con antelación tengo secando en un lado y ahora les voy a contar por qué y cuál es la razón de hacer esto. Y luego vamos a pasar a hacer toda la mezcla, como les decía, desde el merengue italiano, hacer la mezcla, el mangueado, cuál es el proceso que debe seguir después del manguearlo y por supuesto pues el tiempo de cocción, la temperatura de cocción también en detalle. Y les vamos a hacer un pequeño relleno muy fácil también para que puedan ensamblar sus macarrons y ojalá practiquen y los hagamos bien. Entonces miren, vamos a irnos por este lado, me va a pedir aquí a mi ayudante, que muestre cómo están estos macarrons en este momento. Lo que hice fue manguearlos y dejarlos en la bandeja sobre una plancha siliconada, secar por un tiempo. Esto a veces es necesario, a veces no, el tiempo varía. Estos ya llevan desde antes del live por un tema pues de organización y logística, lo preparé antes para podérselos mostrar. Pero ahorita lo vamos a hacer y van a ver la bandeja tal cual, recién mangueados y frescos. Entonces, si yo toco el macarrón, ¿sí? No se debe pegar absolutamente nada al delito. Ahora, ¿qué puede pasar? Excesivo secado o tiempo de reposo de los macarrons va a hacer que ya quede muy pesada cada una de estas tapas y luego en el horno no inflen y formen esa corona tan característica de los macarrons. Entonces, es muy importante no darle secado tampoco en exceso. Entonces, vamos a ir a hornearlos para que los puedan ver terminados y podamos ensamblar. Entonces, vamos a pasar a un horno. Y en este caso, pues estamos trabajando con un horno que tiene una pantalla que es digital y que muestra que está en 120 grados centígrados. Este tiene ventilador y ese ventilador está en la parte de atrás. ¿Qué pasa? Esa ventilación no me va a funcionar o no me va a servir para hacer los macarrons. Lo que voy a hacer es bajarle siempre la velocidad del ventilador al mínimo para poder elaborar. Entonces, bien los macarrons y ya les cuento un poquito más. Entonces, vamos a poner una bandeja aquí adentro y le voy a programar. Ayer hice la prueba en este horno y eso es súper importante, probar. En el horno que deben utilizar o trabajar deben hacer pruebas primero para determinar el tiempo que se va a llevar su preparación. Yo lo voy a poner 15 minutos. Hay otros hornos en los que lo he hecho 14 minutos y me quedan perfectos. Entonces, como comentaba Víctor, también hará que la semana pasada, decía que eran 18 minutos exactos en su horno. Entonces, cada horno, digamos que les va a ir dando también el tiempo de cocción, pero además si los hacen más grandes, más pequeños, pues cada uno tiene una medida, digamos que es relativa. Entonces, ahí hay que tenerlo muy en cuenta. Es importante también cuando vayan a hornear que no llenen el horno de muchas bandejas. ¿Por qué? Porque si yo pongo una bandeja sobre esta, el calor no se va a distribuir de la misma forma y ahí puede ocasionar que en algunos casos, algunos macarrones suban parejos, ¿sí? Derechitos, pero otros que se queden volteaditos o se suba solamente una parte. Entonces, es importante no taparle la ventilación, así que en este tipo de hornos yo pondría alrededor de unas 3 a 4 bandejas con buena separación. Vamos a dejarlos ahí. Ahorita cantará el horno, quitará y vendremos entonces a verlo. Y ahí sí esperemos entonces a que salgan, si no, veremos cuál es el error, porque además lleva bastante tiempo pues ya secando con la preparación que hicimos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a preparar toda la mezcla y como les decía, esta receta yo la elaboro con merengue italiano, pero también hay recetas con merengue francés. Entonces, la receta que yo les voy a mostrar hoy es la receta que a mí, Mónica Ríos, me funciona muy bien y que sé que a muchos estudiantes o personas que lo han aprendido con nosotros, también les ha funcionado. Pero es importante que si la primera vez que lo hacen no les salen bien, por alguna razón, los vuelvan a intentar. Y sigan intentando y sigan intentando hasta que vayan mejorando, perfeccionando la técnica, porque los secretos, digamos, o los errores que se pueden cometer son muchos. Ahí acabamos de poner entonces agua y azúcar, agua y azúcar, y vamos a formar entonces el almíbar para hacer nuestro merengue italiano. Bien, ¿cuánto tenemos acá de azúcar? 100 gramos de azúcar. Ya la receta también está puesta en el live anterior, en la publicación de Gatos en Más Colombia. Vamos a poner 40 gramos de clara de huevo en la batidora. Normalmente, y lo clásico en temas de merengues, es que se utilice una parte de claras por dos de azúcar. En este caso, tengo 40 gramos de clara y 100 gramos de azúcar no son el doble, es un poquito más. Entonces, eso no quiere decir que no me vaya a funcionar. Simplemente son unas medidas diferentes y se maneja la misma técnica, ¿vale? La receta es distinta en cantidades, pero la misma técnica. Perfecto. ¿Cómo se hace el horno casero? ¿Cómo se hace qué? ¿En horno casero? En horno casero, igual. Hay que irlo probando. Ustedes lo que hacen es precalentar el horno a 120 grados o 130 si quieren un poquito más alto porque a veces esos hornos no suelen calentar tan parejo. 130 grados, lo dejas precalentar unos 20 minutos y después ingresa la placa y tomas el tiempo. 14, 15 minutos, vas probando, puedes hacer varias bandejas con pocas porciones e ir haciendo la prueba hasta que te salgan de manera correcta. Luego ya ahí ya tienes estandarizado y puedes ir probando. Voy a cerrar acá. Bien, entonces, por otro lado, bueno, ahí dejamos las claras, ya marchamos el almíbar. Sí, las claras no están envejecidas como me han preguntado bastante del anterior slide. No pasa nada. Pueden agregarle una gotita de jugo de limón o una pizca de sal y eso les va a ayudar a desnaturalizar la proteína, es decir, volverla un poquito más fluida y les va a funcionar bien. No es un pecado no tener claras envejecidas, les puede salir bien los macarrons, incluso el merengue como tal les puede salir muy bien. Por otro lado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tamizar iguales cantidades de harina de almendras que yo lo tengo acá, si me ayudas a enfocar. Tengo dos recipientes, pero en realidad acá entre estos dos hay 100 gramos de harina de almendras. Los vamos a poner acá en el colador o en el tamiz. Y vamos a ponerlo junto con 100 gramos de azúcar pulverizada. Esta preparación es una preparación básica, también que se utiliza o se emplea en muchos productos de pastelería que se le llama TPT. Es decir, iguales cantidades de harina de almendras con azúcar pulverizada me forman un TPT. ¿Qué quiere decir TPT? TPT es tanto por tanto. Iguales cantidades entonces de harina de almendras y azúcar pulverizada. Y vamos a ir tamizando para que se vaya soltando toda la harina de almendras. Y el azúcar, por si llega a tener algún pedacito que esté duro o algún grumito, no se nos vaya a pasar a la mezcla porque eso nos puede tapar también la manga o dejar algunos defectos en el macarrón. Entonces, ahí tamizamos, tenemos una pregunta. ¿Cómo funcionaría en un horno a gas? En un horno a gas funciona igual. Es de hacer pruebas y mantener pues digamos la paciencia e ir probando. Algo interesante que nos comparten algunos expertos es que como estos hornos caseros muchas veces no son de una distribución de calor pareja, lo que se hace es que en la mitad de la cocción le pueden dar vuelta a la bandeja para que quede en otra posición y se cocine del otro lado y comience a levantar también por el otro lado. Esto ya es un tema de ir jugando un poco como con las mañas que uno puede o con los trucos que uno puede tener dentro de su horno. Pero, miren, en cualquier horno se puede pero hay que realmente hacer pruebas hasta que funcione y cuál será la mejor forma. Puede que su termostato esté dañado y no marque o no dé los 120 grados centígrados, sino que esté dando más alto. Pero, algo interesante también es comprar un termómetro que sea resistente a calor que existe y que se pueda introducir dentro del horno. Entonces uno lo pone sobre la rejilla o en alguna parte del horno y es un termostato que te puede ayudar a controlar mejor la temperatura y validar si realmente la que tienes internamente es la misma que está marcando el mismo horno. Acuérdense que las hornallas o los fuegos son de corona, tipo corona, entonces la cocción se hace de una manera no tan pareja, sino en forma de corona. Acá lo que hago es levantar la olla para que me ayude a que el calor llegue justo al centro de este almidón. Y vamos a ir entonces mirando la consistencia que va teniendo. Entonces, ya casi está. Ahí es importantísimo no descuidarse. ¿Qué puede pasar acá de mal? Uno, que lo saque antes de tiempo, ya lo vimos, que pasaba con esto, queda un merengue flojo, un merengue que no nos va a servir. Otra es que se pase de punto y entonces me va a quedar una almíbar, punto, bolita dura o gran café que ya no se va a mezclar, incorporar bien con las claras. Entonces, ¿qué pasa si se pasa? Le puedo poner un poquito de agua caliente, volver a hervir y llevarlo al punto correcto. Ahí ya está. Y la forma de saberlo al ojo es práctica, señores. Realmente les puedo mostrar cien veces con fotos, videos, lives, webinars, lo que sea. Mil formas de hacer el almíbar y el punto correcto al ojo. Y no lo van a aprender. Si no lo hacen, si no la embarran, si no lo corrigen, no les va a funcionar. Entonces tienen que probarlo, tienen que probarlo. Vamos a dejar que este merengue entonces se desfríe y se vaya batiendo. Yo les muestro acá, yo siempre, a mí siempre me gusta, de hecho, les cuento a ver, cuando nosotros hacemos parciales o evaluaciones a los estudiantes, agregan rápido el almíbar y a mí me gusta poner, y les pido que le pongan agua fría a las ollas para verificar el punto del almíbar. Si se fijan, yo le puse agua fría y enseguida me mostró la densidad que tiene el almíbar que adicioné a la batidora. Es un punto, bolita, blanca. Así que yo sé que por ese lado ya estamos bien. Bueno, voy a dejar esto hirviendo para tratar y despegar todo ese almíbar. Y vamos a venir nuevamente al recipiente en donde tenemos la harina de almendras y el azúcar, es decir, es de TPT, que es partes iguales, de azúcar pulverizada o impalpable, con harina de almendras. Y lo que vamos a formar acá es una pasta de almendras que se conoce como mazapán, ¿vale? Pero ese es un mazapán pues que no está cocido, así que no se lo vayan a comer directamente porque las claras no están pasturizadas. Vamos a ponerle 40 gramos de clara de huevos a los 200 gramos de TPT. 100 gramos de azúcar pulverizada, 100 gramos de harina de almendras. Y adicionamos entonces ahí las claras de huevo y vamos a formar una pasta. Sí, con 40 gramos se hidrata todo este TPT y va a quedar muy, muy bien. Entonces fíjense que ahí lo que hago es hidratar, ir formando la pasta. Y acá yo puedo aprovechar, si deseo, y poner un poco de colorante en gel o en polvo. No mucho, porque si no va a ser mucha humedad en la mezcla y no les van a salir tampoco, se les quedan pegados. Además van a saber mucho colorante, entonces no les recomiendo mucho. Yo los voy a hacer en este caso blancos. Para los que me siguen de hace rato y saben y me conocen, yo no soy muy amante del colorante artificial. Entonces prefiero hacerlos blanquitos y jugármela un poco con el relleno de algún color natural, de zanahoria, remolacha, especias, hierbas, ¿vale? Como cosas más naturales. Sin embargo, el color está claramente asociado a los sabores. Y esa es la razón por la cual en la duret, ¿sí? O en el fiel hermé incluso, pues fue el que le comienza a poner esos colores para poder diferenciar un sabor del otro. Entonces el color está asociado al sabor. Si los voy a hacer de maracuyá, ojalá sean amarillos. Pero entonces si tengo otra fruta que de pronto es amarilla, pues tengo que ver cómo juego con ese detalle que lo diferencie realmente el uno del otro. Bien, vamos a pasar al horno mientras esto se enfría. Y esto ya lo tenemos listo. Vamos a pasar a ver cómo van esos macarrones. Se ve como un poquito asustada porque qué tal que no estén creciendo. ¡Guau! Miren. Ahí ya formaron el piecito, la palbita tradicional. Y le quedan tres minutos realmente para que estén listos. Fíjense, ahí está precisamente apuntando a uno que quedó ladeado. Esto tiene que ver con la distribución del calor o quizá a la hora de manguear que quedó un pedacito como puesto. Pero bueno, uno de los 40 o no sé cuántas tapas habrán ahí, pues no es tanto. Entonces está bien. Igual cada tapita tiene su pareja y se la encuentra así como cada uno de nosotros tendremos nuestra pareja. Así que no hay problema. Entonces, ¿qué es importante acá? Falta los dos minutos. Vamos a dejarlo tranquilamente que termine el tiempo. Y luego hay que sí o sí dejarlos enfriar sobre la misma bandeja en la que se está horneando. Porque si yo intento despegarlos, que ya les voy a mostrar, si lo intento despegar así tal cual, seguramente se me queda pegada una parte. ¿Por qué? Porque el azúcar no se ha cristalizado. Es decir, acuérdense que el azúcar o el almíbar o el caramelo, ¿vale? El azúcar con temperatura, es decir, con calor, es más fluido que cuando está ya frío que cristaliza o seca, ¿vale? Entonces, si les despega así de una, quiere decir que se les pasó de consumo por un lado, ¿vale? Pero además el azúcar está caliente, está fluida, no les va a permitir poderlo despegar. Ese calor residual que queda después en la bandeja o en la placa, me ayuda para generar esa base lisa y brillante, que es tan característica también al interior del macarrón, que cuando los consumimos realmente no nos damos cuenta, porque ya tiene el relleno y está armado y demás, pero sí, sí va a influir. Ahí están preguntando a qué temperatura en el horno casero, lo que les decía, hay que probar. Hay que estar probando, ¿por qué? Porque si yo te digo que son 150 grados, puede que quizá te esté dorando mucho. Una referencia que les doy, a mí en lo personal no me gusta hornear merengues ni macarrons a más de 120 grados, porque toman mucho color. Ahí está pitando ya el horno, así que vamos a retirar la bandeja. ¿Cómo saber que están cocidos? ¿Cómo saber que están cocidos? Fallando. Y a la suerte también, porque si yo los retiro ahora y tengo que dejar enfriar la bandeja completamente y luego revisar y si no está listo, ya no puedo devolver esa bandeja al horno. No me va a funcionar, tengo que hacer otra bandeja y probar otro tiempo diferente. Entonces acá, como les digo, es un tema de testear. Voy a apoyar, sacamos eso en un video. Es un tema de testear y hacer pequeñas muestras de matalón para poder validar el tiempo que se va a llevar en mi horno y la temperatura que sería la idea. Vamos para la otra pasajera. Vamos a hacer uno que no haya quedado en un momento también. Voy a levantar uno en caliente. Si yo intento levantarlo, si quieres vente para este ladito. Si yo intento levantarlo, se queda pegado todo. Miren, ahí no está bien. Entonces, este ya no me sirve para absolutamente nada. Tengo que dejar que se enfríe por completo en la bandeja para luego ahí sí comenzarlos a levantar y tenerlos listos. Ahora, sigamos entonces con nuestra preparación de los hermanos. Bien, ya el merengue ha enfriado. Ya se ve brillante, ya se ve blanco. Vamos a pasar a hacer la mezcla. Y acá es clave. Ahora, tengo entonces mi mazapán, tengo listo el merengue, que ya ha batido. De hecho, lo voy a dejar batir un segundito más y si tenemos preguntas, aprovechamos. ¿Las bronas que se ven sobre los macarrones, es de azúcar? Sí. A la mitad de los macarrones, le espolvoreé un poco de azúcar. ¿Por qué? Porque me hace feliz. Me gusta el efecto brillante que le da el azúcar. Pueden dejarlos lisos, pueden dejarlos con azúcar, pueden después pintarlos, pueden espolvorearle. Algún otro, alguna otra cosa que se les ocurra, también pueden espolvorear, pero es importante que sea espolvoreado ligeramente, no que genere mucho peso en las tapas del macarrón, porque entonces ahí puede ser un problema. Yo he espolvoreado, por ejemplo, cacao en polvo. Se puede espolvorear café, se puede poner. Puedes servirles ese tipo de polvos que no son tan pesados, ni tan bruscos, que no vayan a terminar partiendo o rompiendo la tapita del macarrón. Eso es súper importante. ¿Ese macarrón, esa tapita, cómo quedó, está cocido? Sí. Hay que dejarla enfriar un poquito, pero sí, esto está completamente cocido. O sea, ella debe quedar húmedo por dentro, chicludito, lo que pasa es que ella está caliente todavía, y por fuera debe quedar completamente crocante. Así se ve al interior cuando está caliente. Lo que pasa es que claramente lo levanté en caliente y por eso pasa lo que pasa. Esto no debe pasar porque debo dejar enfriar completamente mis macarrón. ¿Cuánta agua se utilizó para el almíbar? ¿Cómo? ¿Cuánta agua se utilizó para el almíbar? Yo le pongo al almíbar un 50%, técnicamente, y en los libros van a ver siempre que es un tercio, es decir, un 33% de agua con respecto al azúcar. Yo le pongo 50%, les explicaba en el live anterior, ¿por qué? Porque así le doy tiempo suficiente a que el azúcar se disuelva en el calor o en el fuego en el que estoy. Cuando se le pone muy poquita agua, muchas veces se les cristaliza. ¿Por qué salen huecos los macarrón? Porque salen huecos los macarrón. Después de horneados, puede pasar porque quizá el merengue no quedó bien, puede pasar porque no los horneaste lo suficiente, ¿vale? Entonces ahí hay que tener eso supremamente en cuenta. Bien. Vamos a ponerle entonces el merengue. Se lo pueden poner todo junto o ponerle una parte y luego la otra parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar otra técnica. Aquí hay otro secreto. Movimientos envolventes. Los movimientos envolventes se utilizan principalmente en los batidos livianos para mantener el aire de una mezcla. Sin embargo, acá me interesa no darle un batido, sino unos movimientos suaves para que se vaya integrando el merengue sin hacer mucha fricción de las almendras o de ese mazapán que yo tenga. ¿Por qué? Resulta que si yo hago mucha fricción, la almendra comienza a soltar su grasa o sus aceites. ¿Listo? Entonces, si lo agitamos mucho, comienza a soltar grasa y esa grasa o ese aceite de almendras comienza a hacer cada vez más fluida la mezcla, más líquida. Y ahí también tendríamos problemas porque nos va a dificultar el mangueado. Si la mezcla queda líquida, es muy difícil dosificar en la bandera. Vamos a ponerle el resto del merengue. ¿A qué velocidad se hizo el merengue? A la penúltima o a la máxima. No pasa nada. Lo importante es que se deje enfriar bien y monte a punto de nieve. Eso es lo importante. Moni, ¿puedes mostrar la consistencia del merengue, porfa? Eh, sí, pues ya lo terminé de incorporar. Acuérdense que este es un merengue que tiene un poco más de azúcar, entonces no va a ser tan consistente. Es un poco más melcochudo. Pero sí, este es el merengue. ¿Listo? Entonces, continuamos con nuestros movimientos envolventes ahí en la mezcla. Y siempre lo que hago, fíjense, secreto. Si ponemos la cámara acá de cerca, yo lo que hago es que giro el bowl con la mano y la espátula, voy en cámara lenta, entra de lado, justo al centro donde está la mezcla. Y así voy distribuyendo. Algo que hacen que se demore mucho haciendo este tipo de mezclas es que solamente cuando uno les dice envolvente, solamente envuelven la mezcla. Si te fijas aquí arribita, pon la cámara aquí. Si te fijas ahí arribita, solamente hacen movimientos hacia los lados. ¿Qué pasa entonces con el centro? No se está mezclando. Por eso siempre es importante romper a la mitad con la espátula de lado y ahí voy incorporando. Y fíjense que ya con unos cuantos movimientos ya me queda la mezcla incorporada. Entonces, voy a llevarla al centro porque quiero mostrarles algo. Acá viene un punto importante y es la consistencia que debe tener la mezcla. En este punto la mezcla está muy agarrada. ¿Eso qué quiere decir? Que no le he dado mucho movimiento de macarroneado. Si yo le pongo ahora mismo unas goticas de colorante y termino de incorporar, me va a quedar quizá bien. Si ya yo le doy demasiado movimiento, la mezcla va a caer muy rápido y va a ser difícil. Fíjense que todo este tiempo que he estado hablando, no importa un minuto, 30 segundos, la mezcla sigue ahí intacta. Ahí no está. Hay un paso que se llama, y es una técnica, dentro de la elaboración de los macarrons que se llama macarronea o macarronear. ¿Sí? Macarronea también. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es dar un poquito de fricción a la mezcla para que las almendras suelten un poquito de grasa y la mezcla se vuelva un poco más fluida. Ya les voy a mostrar el punto. ¿Cuánto? ¿Cuánto debemos hacer esto? Hasta que yo note que la mezcla, si yo la dejo quieta, comienza a caer. Fíjense que ya tiene movimiento. Ahí va cayendo, 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 pero va cayendo muy lento. Todavía le falta un poquito más. Entonces les doy. ¿Esta receta funciona para Barranquilla? Sí, perfectamente. Yo viví en Barranquilla, es dirigiendo Gato Dumas en Barranquilla cinco años, y funciona perfectamente, y allá la siguen haciendo, y funciona perfectamente. Fíjense que ya le di un poco más de movimiento, y ya abre un poquito más rápido. Esa es la velocidad en la que debe abrir, se los vuelvo a mostrar. Pongo ahí, y fíjense cómo se va desapareciendo ese pico. Eso es lo que necesito, no más de eso, porque si le da mucho más movimiento, ya va a caer tan rápido que termina saliéndose de la bandeja, o terminan deformándose los macarros. Entonces voy a buscar una bandeja, y voy a trabajar con una plancha siliconada. Yo no trabajo con papel parafinado, sino con plancha siliconada, porque dura mucho más tiempo, es más práctico en ese sentido, pero además, digamos que resulta siempre mucho mejor. El papel parafinado tiene su problema a veces, y es que se suelen pegar. Ok, ahora, dilema. ¿Qué boquilla voy a utilizar? ¿Se puede con boquilla o sin boquilla? Sí, perfectamente. Con boquilla les van a quedar más parejos. Yo utilizo una boquilla que se llama, es la número 12 de Ateco, que es una boquilla redonda, y es muy pequeña. Realmente serán como que unos 5 milímetros. Hay personas que utilizan de un centímetro, está perfecto. Pueden utilizar, a mí no me gusta utilizar boquillas tan grandes, porque me gustan los macarrones no tan grandotes. ¿Listo? ¿Con qué pueden reemplazar el silpac? Ah, no, es mejor que lo hagas con silpac. Consíguete uno, hay unos ahorita que están a buen precio. Pero no te recomiendo reemplazarlo, ni por aceite, ni por otro papel aluminio, ni nada de esto. Es mejor que lo intentes con el silpac, te va a ir mucho mejor. La silicona se comporta muy muy bien y nos ayuda un montón. Bueno, entonces, vamos a pasar toda la mezcla a la manga. No le puse nada de colorante, ese es el color de la almendra natural. ¿En un horno acá, a qué temperatura se recomienda? Lo mismo que repetí ahorita, sí, deben probar si el termostato de ustedes está bien. La temperatura de horneado de mis macarrones es a 120 grados por 14, 15 minutos, ¿vale? Entonces, ahí sí ya tienen que ir validando y verificando. Perdón, yo, si quieres abrir, ponte. Entonces, es importante que prueben y prueben y prueben diferentes temperaturas. Y diferentes tiempos teniendo en cuenta, pues, las referencias que les damos. Entonces, si yo les digo que son 120 grados, 14, 15 minutos, pueden probarlo. Si no les sale y les quedan crudos, pues, los dejan uno o dos minutos más. Como les digo, es dependiendo mucho también del tamaño, de todos los factores que hay alrededor, detrás y eso. Pues, les cuento, yo no sé si por ahí está la costrería conectada, si te envían una invitación, pero hoy tenemos otros expertos por este lado. Entonces, mientras tanto, ¿en qué momento se le pone el colorante? ¿En qué momento? Se lo puedes poner a la pasta, al mazapán, o se lo puedes poner al merengue. ¿Qué es importante ahí? ¿De qué está hecho el colorante que vas a utilizar? Porque hay colorantes a base de agua y hay colorantes a base de grasa. Si es a base de agua, se lo puedes poner al merengue perfectamente. Si es a base de grasa, se lo pones a la pasta de almendras mejor, porque así no se te va a caer el merengue. Listo. Vamos a pasar al mangueado. Listo. Entonces, tengo ya la mezcla lista y lo que voy a hacer es poner la bandeja, perdón, la manga 90 grados, es decir, bastante plana, lisa, sobre el silpa. Y acá viene también la razón por la cual muchas veces se les abre en el horno, es que le dejan punta como si fuera un merengue y eso no está bien. Entonces, vamos a ir a este lado porque ahí está la marca del silpa. Entonces ahí, aprieto, 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 dejo apretar y corto. Y fíjense que ahí no queda ninguna punta. Esto se va a ir desapareciendo por el mismo macarroneado o la miestra como le hicimos, que va cayendo en la medida que vamos dejando reposar. Entonces, voy a comenzar a manguear y es importante también la distancia. No los vayan a hacer pegados porque ellos siguen abriendo, además que necesitan distribuirse bien la temperatura en el horno. Los colorantes en el horno tienden a ponerse más oscuros o más claros. Si tienes un horno, a ver, sí, sí, el colorante realmente no te va a cambiar de color, sino la mezcla que es azucarada. El azúcar se comienza a caramelizar alrededor de los 150 grados, es decir, que empieza a tomar color. Si el horno está muy alto, pues el color se va a perder porque se empiezan a dorar los macarrons y ahí es donde se te pierde ese color vivo que querías. Por eso los merengues, los macarrons se deben hornear a temperaturas bajas. Si ustedes se fijan en los merengues, la temperatura recomendada es 90, 100 grados centígrados. En los macarrons yo recomiendo 120 grados. Hay personas que hornearán a 150, pero no sé cómo hacen para que no se les pierda el color a esa temperatura. Entonces ahí vamos mangueando, evitando que queden puntas. Y si se fijan, lo que yo hago es manguear escalonados. Un espacio sí, un espacio no, un espacio sí, un espacio no, y con suficiente distancia. Entonces ahí. Yo no le tengo puesta la plantilla, yo tengo un conteo mental, que lo que hago es decir, aprieto, aprieto, dejo apretar, corto. Un, dos, tres, dejo apretar, corto. Un, dos, tres, dejo apretar, corto. Vamos con la última fila. Si queda uno más pequeño, se puede rellenar, sin problema. Y si se fijan, ya terminando la última línea, vámonos al primero que habíamos hecho para observarlo. Ya está plano, ya ha caído. Si se fijan, mira, mira este. Está un poco más denso, ¿sí? Todavía tiene la montañita, pero en un ratito ya va a volverse plano y liso. Entonces, algo que hacen muchas veces es golpear la bandeja. Golpear la bandeja tiene una razón de ser, pueden o no hacer, pero cuando se golpea la bandeja, comienzan a salir las burbujas de aire que están dentro del macarro, dentro de la mezcla, y así nos quedan muchos más parejos. No sé si alcanzan a ver aquí, que se salió una burbujita que da un huequito, aquí, eso. Eso era una burbuja de aire. Si yo lo golpeo, pues comienzan a salir otras burbujitas. Ahora, para que quede exactamente como la bandeja que horneamos, lo que hice fue tomar azúcar común y espolvorearle un poco a cada macarrón. ¿Se hornea con calor arriba y abajo? Sí. Y ahí los dejamos con el azúcar, la postrería. ¿Se veía fresa? Te lo muestro. ¿Lista? ¿Listo? Con el azúcar. Sí, a ver, sí. Bueno. Me avisas. Listo. Y así los dejamos secar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que los toquen y se forma una costra que no se pega. ¿Ya estamos? Vamos a conectarnos entonces con mis amigos de la postrería. No sé si han escuchado sobre... Aquí está. Hola, ¿Ves? Podemos hacer un cambio y yo sostengo para poderla ver. Hola, Fer. ¿Cómo cambió la cámara aquí en este celular? Que no lo encuentro. No me dejó. Fer, ¿me escuchas? Ah, se salió. Bueno. Entonces, yo aprovecho aquí y voy a ir viendo si hay más preguntas mientras se conecta Fer. Vamos a ver. Aquí está. Listo. Hola, Fer. Hola. ¿Tú me oyes, Fer? Ahora sí, ya. Ah, buenísimo. Bueno, mira que estamos acá contando secretos de expertos. Bueno, bienvenida. Yo creo que ahí sí me ves. Sí, Simón. Hola. No te voy a ver, pero bueno, hablemos un poquito. ¿Quién es Fer? ¿Qué es la postrería? Bueno, pues para todos los que nos están viendo, yo soy Fer Covarrubias y tengo, junto con mi socio Jesús, un proyecto. ¿Se le desconectó? Se llama La Postrería. No, aquí estoy ya. Ok. Que se llama La Postrería, este proyecto, y es un espacio como dedicado para hacer un homenaje a todo el mundo, a lo que llamamos el mundo dulce. Este, y pues igual que ustedes acá en El Gato, pues nos gusta mucho compartir, ¿no? Como todo nuestro, nuestros secretos, nuestro conocimiento, y por eso estamos hoy aquí acompañándolos en este live. Muchas gracias por acompañarme. Bueno, yo tuve la gran fortuna de conocer a Jesús Escalera, que les recomiendo seguirlo y seguir la postrería y a Fer, por supuesto, y todo su equipo. Y tuve la oportunidad de conocerlo justo aquí en Gato Dumas, porque vino a hacer un masterclass y mostrarnos esos postres espectaculares que se hacen y realmente quedé gratamente sorprendida. Y la semana pasada, o hace dos semanas quizá, me encontré que en La Postrería han publicado un libro sobre macarrón. Y la verdad me lo compré, lo leí y me parece espectacular. Yo lo que quiero es que nos cuentes qué encontramos y qué se pueden esperar las personas en este libro de Los Macarróns de la Postrería. Mira, pues empezamos nosotros a publicar estos recetarios digitales a partir ahora de que empezó el tema de la pandemia. Era una idea que nosotros ya teníamos desde hace mucho, como mucho tiempo, y más bien siempre, o sea... Porque pensábamos que no teníamos tiempo, ¿no? Entonces, pues dentro de todo lo malo, ¿no? Estas cosas buenas para mí, por lo menos, que nos ha traído la pandemia, es que nos regaló el tiempo para poder ahora sí dedicarnos a editar y a terminar estos recetarios. Sacamos uno primero de postres al plato y luego sacamos uno de postres de vitrina, que era tan largo que los decidimos hacer en dos tomos. Y bueno, hace, creo que fue dos semanas, ya por fin publicamos este de Los Macarrones, ¿no? Pues es un trabajo como muy largo. Hay veces que hasta cuando lo publicas, ¿no? Cuando ya terminamos todo, como hasta que te cuesta trabajo, porque es como nuestro trabajo de más de siete años, ¿no? Que llevamos con ese proyecto resumido. Y yo creo que más que el recetario digital, sobre todo este de Los Macarrones, ya es como un libro, porque además nos ayudó nuestro equipo de redes sociales, que también para que los sigan en Instagram, se llaman Appetizer Storyteller, a editarlo y hacer todo el contenido digital. Y bueno, son 72 o un poquito más, me parece, de recetas de macarrones, de diferentes, como de diferentes estilos, sobre todo la parte de los rellenos. Pues vienen tips, viene la historia, la inspiración, ¿no?, de cada uno de ellos, de cada una de las combinaciones gustativas, de dónde vinieron. Me parece que está, a mi gusto, pues bastante bien explicado. Y pues es parte como de lo que a nosotros nos gusta, pues como compartir y comunicar con este mundo culinario, o sea, como compartir el conocimiento y que ahora pues en todas las plataformas digitales y en este mundo, ¿no?, tan globalizado, pueda llegar lejos, ¿no? Que no nada más se quede en la postrería, que no nada más se quede en Guadalajara, sino que quienquiera lo pueda comprar y descargar. Está bastante dinámico, la fotografía está impresionante. Y ahora, no, el cambio del peso en Colombia, no me lo sé, más o menos. Yo les cuento, cuesta máximo 100 mil pesos colombianos. Es que están 620 pesos mexicanos, que es como el precio del lanzamiento de descuento, que sí, no me sé, no me sé el cambio a Colombia. Son aproximadamente 100 mil pesos colombianos. Y va a durar creo que unas dos semanas más así. Perfecto. Y se lo recomiendo muchísimo, de verdad. Y espero que quien lo haya comprado, quien lo compre, de verdad lo disfrute, porque es un tesoro que queremos compartir con todos. Pues Fer, yo lo compré, lo disfruto, voy a hacer alguna receta. Realmente me encuentro con unos sabores bastante disruptivos, que me encanta, porque es bien creativo. Lo que hace en la postrería es arriesgado, no es tomar los clásicos también, pero muchas veces de ellas ponerle ese toque particular, como le llamamos, es disruptivo. Están preguntando que en dónde se puede adquirir el recetario. Miren, para, es muy fácil, lo pueden adquirir en nuestra página web, que es www.lapostreriagdl.com-recetarios, o directo también en nuestra página de Facebook, que tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Postrería GDL. Y también ahí viene un enlace donde directo lo compras en la tienda y en cuanto haces el pago, ya te viene un enlace para hacer como tu descarga. Y está muy padre porque lo puedes abrir en tu laptop, en tu iPad, en tu teléfono. O sea, está como bastante como dinámico. Está muy dinámico. Oye, Fer, ¿y tú nos darías algunos tips sobre los macarrón? No veo si hay alguna pregunta más. Sí, hay algunos otros, pero ya sobre técnicas. Entonces, me encantaría si nos compartes alguna técnica o algún tip tuyo personal. Pues mira, en las técnicas... La verdad, digo, de la técnica, estaba ahora viéndolos, o sea, justo como los hacías tú, estaba viendo la clase antes de que me invitaras y creo que nuestra técnica es bastante similar. No sé, digo, ya a la hora de la conservación, digo, una cosa o un tip que para nosotros es muy importante es siempre curarlos ya con relleno y todo, por lo menos una noche o 10 horas antes en congelación. Y así es como nosotros normalmente los conservamos. Y bueno, esa es parte como técnico. Pero también yo creo que es importante que ya a lo mejor a la hora tanto de la combinación gustativa, ¿no?, como de a lo mejor la decoración o la forma en la que los presentas, pues yo creo que es como quitarse un poquito el miedo, ¿no?, para todos, porque al final es un producto pues que ya mucha gente conoce, ¿no?, que ya es, digo, fácil de encontrar técnicas distintas o similares, pero que al final la idea es que cada quien le dé como su toque especial y que es lo que va a ser como la diferencia a lo mejor entre uno y otro, ¿no? Así es. Ahí siguen preguntando. Siempre congelar, congelar, congelar. Quedan perfectos congelados. Mira. Nosotros así, siempre congelados y nada más ya para el servicio, o sea, o para vitrina, los sacamos a refrigeración. Sí, vino del azúcar está divino, me encantó. Están divinos. Ahí está, aquí está. Es que les había dicho que toca dejarlos sí o sí, dejarlos enfriar. Reposar en frío antes de despegar. Aquí queremos voltear la cámara para poder verlos, ¿no? Sí, yo creo que es otra cosa también muy importante de los macarrons, que es una técnica, o sea, delicada, y que cada detalle, cada tip es importante. Como lo que dice Moni de, muchas veces tienes prisa, ¿no?, y los sacas del horno y los quieres despegar luego, luego, pues no, hay que dejarlos enfriar para que la tapa salga completa. Sí, sí, en el caso tal, miren, yo tengo también otra cosa. En el caso tal que de pronto le falte a una puntita, ¿sí?, ahí se puede con ayuda de una espátula, no tratar de arrancarlos, porque entonces ahí van a tener como ese problema. Bueno, ahí está. Miren, entonces, queda húmedo en el centro, ya ahí lo partí, y por fuera queda crocante, ¿vale?, y así los rellenamos. La forma de rellenar, luego ya, como Fer nos menciona, hay de verdad un montón de recetas, hay un montón de recetas, y yo los quiero invitar porque, de verdad, este libro me pareció espectacular y me parecía importante invitarlos porque lo estuve viendo. Y quisiera, Fer, ya como para terminar, cuéntanos cuál nos recomiendas hacer de primero porque quisiera probar alguno. ¿Cuál es tu favorito del libro? A mí me encanta, digo, creo que no está tan extremo, pero me gustan las combinaciones así clásicas, me encanta el de té matcha con frambuesa, creo que es como una combinación que a mí me fascina, y así como para que tengan más recuerdo de sabores clásicos mexicanos, tenemos uno de mango con chile que está buenisitísimo, y que es algo como muy típico que hacemos aquí en México de ponerle las frutas chile y pues para que se transporten aquí a Guadalajara. Buenísimo. Bueno, haré y probaré las recetas de la postería a ver cómo nos va. Fer, muchas gracias por acompañarnos, ya saben, a comprar este libro, es espectacular, está digital, lo pueden abrir desde cualquier plataforma o dispositivo, y gracias, Fer, de verdad por acompañarme el día de hoy. Gracias a ti, Moni, los invito a todos, ¿no?, a que nos visiten y que nos sigan en la postrería, y de verdad que puedan descargar este recetario digital que le hicimos con todo cariño. Una admiración muy grande para ti y para tu equipo, y saludos, besos grandes. Chau, Fer. Bye. Bueno. Entonces, continuando, estos ya saben, estos se quedan secando por unas horas, una hora, media hora, una hora, y los van tocando, ven, acércate un segundo, mira, este por ejemplo que está fresco, sí, ya va secando por unos lados, pero todavía se quiere levantar y se pega al dedo, ahí todavía se no está listo para ir al otro. Ahora, bastante recurrente esta pregunta, pregunta frecuente, ¿cómo se conservan los macarrones? Congelados, siempre congelados, no piensen que van a estar duros cuando están congelados, ¿por qué? Resulta que el azúcar es mágico, el azúcar es un anticongelante y aparte, ablanda, ¿sí? o hace que las preparaciones sean mucho más suaves. Entonces, no va a pasar nada, si le ponen el relleno además se humedece un poco, ¿sí? Y ayuda también a que se sostenga. Yo tengo una receta para mostrarles de un relleno, ¿sí? Que les quiero mostrar que es muy rápida como para que tengan una antes de que vayan por el libro de la postrería y vamos a trabajar entonces con chocolate de leche al 36%. Vamos a hacerla muy rápido, es sencilla. Voy a ir con los ingredientes. 50 gramos de crema de leche, 50 gramos de pulpa de maracuyá, 50 gramos de mantequilla, o sea, 50, 50, 50. 10 gramos de miel o pueden utilizar jarabe de glucosa, les va mucho mejor. Y 150 gramos de cobertura de leche, un chocolate al 36% cacao. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar, vamos a poner o a llevar a calentar la pulpa de maracuyá con la crema de leche o dos carne o cuchara y la miel. Entonces voy a adicionar la miel, de abejas y la voy a llevar al microondas, es más, para evitar regueros voy a utilizar mejor una jarra más grande por si llega a burbujear o hervir que no se vaya a regar todo en el microondas. Y vamos a calentar esto 30 segundos aquí en el micro. 30 segundos, un minuto, como es poca cantidad, está bien. Y lo que vamos a hacer ahora es mezclar la pulpa, la crema y la miel que ya van a estar calientes con el chocolate. Lo revolvemos, dejamos que se enfríe un poquitico, más o menos que esté tibio y le ponemos la mantequilla. Luego que le pongamos la mantequilla vamos a procesar o lo pueden batir, eso no les va a pasar nada, queda bien batido porque ya lo he probado, se no tienen procesador de mano. Emulsionamos y llevamos a enfriar en la nevera mínimo tres horas. ¿Listo? Entonces fíjense que esto ya calentó, vamos a volcar la crema de leche, la maracuyá que puede ser otra fruta, si les gusta otra fruta lo pueden poner y la miel. Y vamos a mezclar, voy a mezclarlo aquí un momentico, no es lo ideal pero solamente es para que se despegue lo que tengo en la cuchara de chocolate. Voy a despegarlo y vamos a irnos hacia el procesador. Entonces vamos a procesar, emulsionamos, ahí ya se forma una ganache y como esto yo no lo siento tan caliente porque realmente el chocolate estaba derretido, le voy a adicionar de una vez la mantequilla. si está muy caliente no lo hagan, tómenle si quieren temperatura, que esté a unos 30 grados y vamos a poner la mantequilla. Esta mantequilla estaba a temperatura de ambiente le llamamos o textura pomada, también se le llama así. Entonces que esté blandita o que esté suave, no fría o si no se les puede cortar la emulsión. la miel me ayuda a que no se cristalice tanto la mezcla, es decir, que me ablanda un poquito más este relleno y queda más cremoso. Pueden repetir el live pero yo se las voy a repetir. 50 gramos de crema de leche, 50 gramos de pulpa de maracuyá sin azúcar, 50 gramos de crema de pulpa, 50 gramos de mantequilla, 150 gramos de chocolate de leche y 10 gramos de miel. Listo. Tenemos ahí, fíjense, vámonos para este lado. No, esta receta no. No te va a quedar bien, hay que formularla para que te quede, sino esta te va a quedar muy blanda siendo de chocolate. Fíjense entonces, esta mezcla que fácil fue, realmente es muy rápida, fácil, así la dejan tapada con alguna tapa, vinipel, en contacto, como quieran y la van a dejar en nevera mínimo 3 horas, la pueden dejar 24, 48 horas, no le va a pasar absolutamente nada, incluso es un relleno que se puede congelar sin ningún problema y luego dejarlo a temperatura ambiente a que vuelva a tomar un poco de temperatura, a calor para que sea más blanda. Entonces, bello, un abrazote grande, Juan de. Bueno, entonces, tenemos ya el relleno en una manga, lo que vamos a hacer es comenzar a dosificar sobre el macarrón pero quiero mostrarles la consistencia que tiene y vamos a hacer exactamente como si estuviéramos mangueando un macarrón sin punta ni nada y que nos quede bien parejito en el centro. Ahora, cuando se va a hacer producción de macarrón lo que hacemos antes es emparejarlos para que sea mucho más rápido el ensamble. Entonces, fíjense, ahí los emparejamos. ¿Existe macarrón en vegano? Pues, tendrías que experimentar, la verdad, nunca he hecho sin clara de huevo o sin huevo, entonces, imagínate, si ya es complicado con clara de huevo, no me quiero imaginar con una cuafaba o algo así, pues, está el reto ahí y te lo dejo pendiente, ya que sabes la técnica clásica, inténtalo y me cuentas más bien y nos enseñas los secretos del macarrón parte 3. Bueno, entonces, los emparejamos, luego le vamos a quitar la tapa y vamos a dejar la base, ahí. Esto es lo que hacemos en producción que es mucho más rápido, digamos, o más fácil de elaborar y luego tomamos el relleno y vamos a comenzar a manguear, ahí, y tal cual como les decía, como si fuera un macarrón, le vamos a, mangueamos y vamos y piramos para no dejarle punta, igual acá no es tan importante, si queda punta, pues, no pasa nada, ¿saben? No se va a acabar el mundo ni vamos a dañar ni vamos a dañar el macarrón. Solo, ¿se puede con otra punta de frutas? Sí, pero revisa cuál es la composición de la maracuyá para que tengas un balance similar, ¿vale? Es decir, una fruta que tenga demasiada azúcar, quizás, bueno, para este relleno realmente sabes que así te funciona, otra fruta sin ningún inconveniente de formulación, puedes utilizarla. A cinco minutos para que se nos caiga el daño. ¿Cómo? A cinco minutos para que se nos caiga el daño. A cinco minutos para que se acabe esto, bueno, no pasa nada, aquí ya vamos terminando, solamente me falta es mostrarles cómo se cierran y qué hacemos después, pues comerlo, ¿no? No, mentira, no se puede comer de una. ¿Saben qué es lo recomendable antes de consumirlos? Llevarlos a congelación y montar. Una receta que me ha funcionado muy bien y se puede utilizar. que se ha distribuido muy parejo para que quede lisito, que queden como las fotos de la postería, por favor. Ahí. Y cerramos, dejamos ya armaditos nuestros macarrons y ¿saben qué pasa? Si yo intento comérmelo, les voy a hacer una muestra. Si yo intento morderlo ahora mismo, el relleno se sale. Mira. Está buenísimo. Ya me gradué. Bueno, se sale por ahí, entonces no es tan chévere porque se desarma también el macarrón. Es importante darle frío, como les digo, y consumirlos fríos. No pasa nada. No van a ser duros, no pasa nada. Si ustedes van a cualquier tienda, están refrigerados. Déjenlos que se enfríen muy bien. Luego, cuando ya están fríos, a mí me encanta es ponerlos así de ladito para acomodarlos y que no ocupen tanto espacio en una bandeja. Y así tenemos nuestros macarrons. Listo. Bueno, fíjense que si está todavía muy líquido, pues es difícil, o muy frío, caliente, perdón. Es difícil manipularlos. Pero bueno, nos quedan dos minutos. Yo no sé si quieren hacer alguna otra pregunta. Repítanse la primera parte y el segundo. ¿Por cuánto tiempo los puedes conservar? Mira, se acaban antes de que se dañen si los conservas en el congelador. Si los dejas a temperatura ambiente, no, porque tienes relleno fresco. En este caso, tiene crema de leche, tiene agua, o bueno, se puede dañar muy rápido dos días a lo sumo. En nevera, no mucho tiempo, porque a los pocos días, no sé, si yo los dejo en nevera tres días, se va a ablandar esta costra y la parte de adentro y se comienzan a ablandar mucho y se dañan. Entonces, congelar. Congelar es la respuesta. Bueno, terminamos entonces con esos secretos del macarrón y les cuento, la próxima semana tenemos los secretos del sushi. No se lo pierdan. Muchas gracias por acompañarme aquí en Gato Dumascol. Abrazos. Chao.